¡Aplausos! Aplausos 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 Por la madrugada, por la luna clara, las estrellas bailan pa' ti. Déjame que sueñe que quiero enrear, me llena el mentirero. Déjame decirte, papá, te quiero para el lo primero. ¡Gracias! Ay, que ya no se merecía que tú le dieras a los tormentos. Ay, que ya no se merecía que tú le dieras a los tormentos. Si ella pasa por tu puerta, después no miro pata. ¿Será que se le ha olvidado, ay, lo que le hiciste pasar? Ay, déjame decirte que quiero contarte todo lo que siento por ti. En vez de mi tierra llevo por banderas, somos marineros. Por la madrugada, por la luna clara, las estrellas bailan pa' ti. Déjame que sueñe que quiero enrear, me llena el mentirero. Déjame decirte cuánto te quiero, pero el lo primero. Déjame decirte que quiero contarte todo lo que siento por ti. En vez de mi tierra llevo por banderas, somos marineros. Por la madrugada, por la luna clara, las estrellas bailan pa' ti. Déjame que sueñe que quiero enrear, me llena el mentirero. Déjame decirte cuánto te quiero, pero el lo primero. Déjame decirte cuánto te quiero, pero el lo primero. Gracias por ver el video Gracias por ver el video